Estamos hablando del secreto de los sellos en la serie de Apocalipsis, es una serie larga, pero una serie que tiene mucho contenido y creo que Dios no nos inquietó a hablar de casualidad, Dios nos inquietó porque sabe que el pueblo necesita ser educado en los tiempos, como aquellos hijos de Isaacar que estaban bien apercibidos de los tiempos. Nosotros tenemos que estar apercibidos de los tiempos que estamos viviendo, que han vivido nuestros antepasados y los que están por venir. Y espero que ustedes hayan entendido esta palabra, también espero que si no han estado en toda la serie o se han brincado alguna, búsquela en el internet, en YouTube, puedes encontrar una a una, tiene una numeración ya editada, para que no te pierdas de nada, estamos estudiando desde el libro, el libro, la Biblia, el último libro, el último mensaje, que es el libro de Apocalipsis. En el día de hoy quiero hablarles de un tema interesante. El domingo pasado estuvimos hablando de los cuatro jinetes, los cuatro sellos, de los cuatro primeros sellos, y creo que todo el mundo entendió muchas de las cosas que están pasando y de los que van a pasar. Son siete sellos, vamos por cuatro. Y yo quiero hacer un stop en el camino, en esta historia, porque antes de seguir tenemos que entender muchas de las cosas que Dios quiere decirnos y que están sucediendo en estos tiempos. El título del mensaje de hoy se llama El Nuevo Orden Mundial y los Mártires del Apocalipsis. Los Mártires del Apocalipsis están en el sello número cinco. Pero el Nuevo Orden Mundial, yo quiero antes de entrar a esa parte del capítulo cinco, que puedan entender un poco más de lo que es el orden mundial para estos tiempos y para los tiempos de hace muchos años que está sucediendo y que mucha gente no lo ha entendido. Juan está mirando a Jesucristo resucitado y glorificado mientras abre ese quinto sello. En el libro había tomado de la mano del que se sentaba en el trono, es decir, el mismo Dios poderoso, grande que estaba él. Ese libro es el título de propiedad de la creación eterna. Imagínense, el título de propiedad de la creación eterna. Cuando tú tienes una propiedad, te dan ese título valor y tú te sientes orgulloso que ese es tuyo. Imagínense si el eterno, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, teniendo ese libro en la mano, sabiendo que tiene el poder de redención, sabiendo que tiene ese poder dado por el Señor, ¿verdad? Porque Él es Dios también, puede abrirlo uno a uno y cada uno tanta revelación que hay, por eso no nos podemos hacerlo a la ligera. Él se detuvo punto a punto para que el pueblo de Dios en todos los tiempos, desde hace dos mil años hasta acá, pudieran entenderlo y poder ver lo que está sucediendo en el mundo. Ya abriendo esos cuatro sellos del libro y que los estudiamos, comenzó la gran tribulación. Cuando abrió el primer sello, entendemos que comenzó la gran tribulación. La gran tribulación la podemos colocar de dos formas, ¿verdad? Número uno, tribulación. Y número dos, gran tribulación. Estos episodios que sucederán están en Daniel, en las 70 semanas de Daniel, que un día vamos a hablarlo también, para que lo puedan entender y puedan relacionar toda esta historia. Porque todo en este libro profético, todo en este libro que hay en la Biblia, todo está escrito y revelado a través de sus profetas. Y esto es interesante, porque estos siete años que vendrán para la Tierra, acuérdate, estamos en dolores de parto, pero estos siete años que vendrán, habrán tres y medio y tres y medio. Tres años y medio que durará la primera parte, que es cuando sale el anticristo, o sale ese caballo blanco que les explicaban el domingo pasado, ese hombre montado sobre el caballo, que viene con mucha diplomacia, lo entendemos de esa forma. Pero es el momento en que hay algo especial sucediendo, porque antes de eso hubo un rapto, el rapto tuyo, el rapto que nos metamos. Siempre les he dicho desde que se comenzó esta iglesia, que tenemos que irnos en el primer bú. En ese primer bú, aunque sea como dicen en Barranquilla, de bandera, pero nos vamos. ¿Cierto? Ustedes nos han visto, yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, veía a la gente de bandera en los bús y yo dije, ¿cómo? Se van a caer. ¿Sí ve? Pero querían llegar temprano al trabajo. Imagínate si tú y yo no queremos llegar temprano a ese rapto. Tenemos que irnos en el primer bú, mi hermano. Entonces, ¿qué pasa? Ya esto sucedió. Aquí, en este libro, Dios nos los habló en diferentes formas. Nos los habló a través de aquella pasaje interesante de las diez vírgenes. ¿Se acuerda? Las diez vírgenes son diez tipos de iglesia. Les hablé de siete iglesias los otros días. Estas diez vírgenes son diez tipos de iglesia que son iglesia, son escogidas. Hemos hablado que cada uno de nosotros representa un tipo de iglesia, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención estas diez vírgenes. ¿Por qué? Porque cinco se van y cinco se quedan. El Señor siempre va de mitad. Uno de los esposos se va, otro se queda. ¡Ey, pilas! Pilas con lo que estás haciendo. Menos mal que aquí nos gloria a Dios. Alabado. Entonces, si te das cuenta, esas cinco novias se fueron. ¿Por qué? Porque tenían el combustible preparado y listo. No solamente la palabra. La palabra, mi hermano querido, mi hermano querido, es palabra muerta si no la vivificas. Tienes que vivificar. Tienes que atizar el fuego. Y el único que atiza el fuego es el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decirle esto y quiero que los jóvenes que estén sentados aquí y que nos están escuchando por internet o si no, padres, que escuchen. Porque muchos están ahí mirando la vida de una manera como light. Como que van volando y no me importa. ¿Verdad? Pero déjeme decirle algo. No podemos tomar la vida de esa manera. Porque eso fue lo que tomaron esas vírgenes. Tomaron la vida light. Conocían la palabra. Todas estas diez iglesias o estas diez vírgenes conocían la palabra de Dios. Sabían la palabra. Por eso hubo un tiempo en el que Martín Lutero hizo esa revolución en aquel día para poder traer la palabra, traducirla al alemán. Y de ahí hubo mucho una estampida poderosa de protestante. Protesta, no como las de ahora. Protesta porque estaban manejando mal el Evangelio. Protesta por Cristo Jesús. Si te das cuenta, protesta por lo que está en la palabra. Y la única manera de protestar lo que está en la palabra es, primero, entrar en la presencia del Padre. Pedirle al Espíritu Santo que te revele, que te muestre y que tu palabra cuando hable sea con poder. Con un poder especial de transformación, de cambios. Porque si no es muerta, estas vírgenes quedaron muertas. Simplemente tonían la palabra. Por eso, de ahí salieron muchas iglesias, algunas iglesias, algunos concilios que se quedaron acartonados, mis hermanos. Se quedaron con la palabra y tremenda palabra que tienen. Tremendos institutos que tienen. Pero es palabra. La palabra si se queda ahí en ese libro es palabra muerta. El logo tiene que salir y cuando sale el logo, ¿verdad? Y entra en tu conocimiento hay transformación y cuando hay transformación hay cambios en tu vida y cuando hay ese cambio vas a entender los velos son revelados porque casi todos nacemos a veces con los velos revelados. Aquí. Ciego. ¿Se acuerda la historia de la odisea que tenían el colirio pero estaban ciegos? ¿Cuántos de nosotros estamos ciegos aún viendo lo que está pasando? ¿O acaso algunos de nosotros o nuestros antepasados cercanos habían visto algo así? El mundo con todo el mundo con máscaras como estamos hoy. yo miro a la gente y digo ha cambiado el mundo. No es Estados Unidos no es Miami no es Pembroke no es aquí y allá donde veas el noticiero ha cambiado el mundo y va a seguir cambiando porque apenas estamos en dolores de parto. Hermano no seas de esas vírgenes que se quedan sea de aquellas que van gloriosas para allá como decía el hermano a ver su nombre que está escrito y voy a las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Yo quiero estar ahí. ¿O se acuerda cuando hablábamos de la iglesia aquella piedrecita que hablaba en una de las iglesias que será tu nombre escrito ese es el pasaporte para entrar ese es el tiquete para entrar a esas bodas del Cordero y Dios te lo está dando te lo está entregando mi hermano abre la mente abre los oídos para que puedas entender el mover histórico de lo que está pasando en todos los tiempos y sobre todo ahora para la gloria de Dios. Esos cuatro sellos fueron contra los inconversos esos primeros sellos contra aquellos que siguieron y siguieron ser inconversos aunque habían escuchado la palabra dice la palabra que el tiempo del fin no llegará hasta que la faz de la tierra oiga el evangelio de Cristo Jesús y yo lo creo o tú crees que porque Dios abrió el poder de la cibernética eso existe de todo el tiempo es como un laberinto es como el universo cuando tú ves el cielo las estrellas y tus ojos llegan a un lugar y cuando te metes en un telescopio llegan a un lugar más grande y ahora que han podido meter satélites y ven más allá con telescopios ultramodernos y no pueden ver el universo entero así es esa es la manera de la cibernética aquí donde estamos habemos unos cuantos pero no estamos solos aquí estamos con ángeles puestos por nuestro Señor para proteger y otros que se quedaron afuera mi hermano querido porque aquí no entran aquellos que vengan en mal sabes que podemos tenerlos cargando pero déjame decirte que el armando profético que Dios ha puesto sobre la casa de Dios está cubriéndonos sabes que porque Él nos cubre bajo sus alas Él nos cubre bajo sus alas por eso hoy verdad no importa como me decía un siervo ayer la ola se está levantando pastor y se está acercando aún a la iglesia algunos familiares caen en esta historia porque se desvían de la palabra de Dios y quieren hacer las cosas a sus maneras en desobediencia porque la desobediencia es la madre de los problemas desde el huerto del Edén hasta el sol de hoy esa desobediente sigue siendo y aquellos se van a la rumba se van a esto se van a las protestas y se unen y caen en enfermedad ahora nos toca hacer algo y es orar por aquellos nuestros que han sido necios porque esa es la palabra necios y orar ahora nosotros para que nosotros tengamos protección y nos podamos decir no hay plaga que tocará nuestra morada tenemos que tener corazones agradecidos iglesia ha pasado tiempo meses y aquí nadie está contaminado y sabes por qué porque la gloria de Dios está sobre ti no porque tú eres sino porque Dios está sobre ti cuando le dijo a Josué yo iré contigo donde tú vayas así mismo te está diciendo a ti hoy donde tú vayas Él irá contigo créelo recibelo pero tienes que creerlo igualmente Dios nos coloca cosas que hacer en la palabra toda la palabra nos dice tú tienes esto tienes bendición hazle esto cuando comienzas a fallar en la desobediencia de la palabra lo que Dios quiere es que te entregue tu corazón entrégalo deja la antigua manera de vivir no te lleva nada no quiero que te quedes quiero que te montes en ese burro allá había uno en Barranquilla que se llama Delicia Olaya si se acuerdan los barranquilleros Boston o algo así wow iban llenos sobre todo a las 7 de la mañana puedes creer que el Señor venga a las 7 de la mañana mi hermano y estás en ese bus montado mira aunque estés sudado aunque huelan a feo algunos que están al lado porque no se bañaron aunque la boca les olía porque no se lavaron la boca bien no importa tú estás oliendo al rey del rey y digas aquí voy aquí voy aquí voy gloria a Dios alabados a su santo nombre entonces vemos como ese primer sello destapó una historia que hablábamos el domingo pasado el anticristo verdad comienza el momento historio del inícuo que dice la palabra en todo su poder verdad pero como decía mi hija muy elegante muy distinguido una persona cautivante hay prototipos ahora en este momento de anticristos cautivantes ¿sabes? y aún hablan de la palabra de Dios mi hermano no les creas no les crea Dios dice que no los conocerá hacedores de maldad hermano no los conocerá a Dios no se le puede engañar engañas al hombre pero a Dios pero a Dios no esos prototipos están creciendo porque son aquellos falsos profetas y falsos maestros falsos pastores de estos tiempos y se levantará dice una nube se levantará más para estos tiempos ¿sabes por qué? porque la apostasía está en todo su furor y tiene que llegar la apostasía a la tierra para que esto suceda o sea hoy pertenezco a Cristo y mañana no mañana me dejo contaminar del mundo ¿dónde estás tú? ¿por qué vas a hacer las cosas del mundo? ¿o voy a estar? oh mi hermano algunos de nosotros aún en la misma música hay subliminares entregándotelo mi hermano para que entres en fornicación entres en todo tipo de cosas como yo digo hay plevedades y demás hermano el diablo quiere que pecas y sigues pecando para poderte llevar porque él ya está perdido ya él está listo y se quiere ¿sú sabes? pataletas de ahogado yo me ahogo pero me llevo dos o tres hermano a un ahogado no lo salves se está ahogando mentira te quiere agarrar y te echa para el fondo ponte las pilas pero el tercer sello significó hambruno sobre la tierra dominada por el anticristo en el control de todo el universo él quiere controlar el universo y como decía mi hija lo hacía a través de ese tipo de modo moderno light sabroso tengan cuidado tengan mucho cuidado porque esto no viene de ahora esto viene desde mucho tiempo inclusive para hablar del orden mundial están hablándolo ahora eso no viene de ahora mi hermano eso fue fundado en 1776 en la orden en Alemania en Alemania se fundó los illuminati que son una nueva orden un mira hay una secta que se llama la masonería lo entiende masonería la masonería son sectas secretas verdad órdenes secretas ellos son cristianos ellos son católicos ellos son todas denominaciones ellos creen en Dios y te dicen que sí porque necesitan coger adeptos cogerlos cogerlos y llevarlos para un mundo son especialistas en buscar los cerebros las personas con un potencial un poquito más de un coeficiente para poder agarrarlos y ponerlos en su fila por eso casi todos los gobernantes de la tierra los grandes que están en las grandes universidades y en las grandes empresas y en los grandes gobiernos congressmen presidentes jueces están ahí son orden secreta tienen códigos secretos en el año 1776 arrancó esta historia del nuevo orden mundial ellos necesitaban crear algo para derrocar gobiernos ojo derrocar gobiernos gente letrada gente con sabiduría eso comenzó vamos a reunirnos en una biblioteca a leer a estudiar a ver sí sabiduría acuerda de quién viene la sabiduría esa que quieres leer y leer espíritu de Grecia este tipo de espíritu no sale así al pobre alcánge Miguel tuvieron que traer al pobre alcánge Gabriel le tuvieron que traer a Miguel porque la cosa estaba dura estaba fuerte así mismo pasa mi hermano hoy día y estas sectas verdad o logias verdad se crearon para esto dicen que esta logia dicen que estuvo en la revolución francesa aún aquí en la independencia de nuestros países los continentes a través de Simón Bolívar a través de aquí mismo cuando se independizó los Estados Unidos detrás de todas estas sectas hay documentales de gente que se reunió en Europa personajes que se reunieron porque a ellos necesitan este tipo de manejo porque protestan sobre eso es más fácil ver en la televisión los protestantes que están por A por B por C son títeres muchos lo que está detrás es más poderoso lo que está detrás de todo eso mira manejan prensa manejan gobiernos enteros manejan por detrás todo lo que tú menos creas inclusive yo les quiero mostrar algo para que lo entiendan se me quedó mi cartera pero no importa estuve viendo un documental del cual el billete de a dólar de los Estados Unidos tome la foto del billete de dólar si te das cuenta míralo lo estás viendo ahí ya está si te das cuenta ese billete abajo dice un nombre verdad el dólar americano dice un nombre en la parte de abajo de esa pirámide nuevo orden mundial traduce ese nombre búscalo si te das cuenta es lo que en 1933 creo que fue lo lo impuso Roosevelt si tú te das cuenta en ese mismo billete en la parte donde está el uno ponme la foto del uno podemos encontrar yo me tomé el trabajo de agarrar el billete ayer y coger y hacerle con mi teléfono yo sé que hay teléfonos o cosas más importantes más fáciles y le cogí y le comencé a abrir verdad ponme el otro slide el que yo tomé porque esto lo tomé del internet yo quería verlo míralo si te ves un búho ese chiquitito que tú ves ahí arriba pásate el slide anterior para que tú veas ve que lo está señalado eso que está señalado ahí es un búho que es la representación la representación de la masonería de la representación de los iluminati exactamente dicen que se acabó pero porque funcionan ahora desde otro punto de vista porque ya un tiempo la iglesia católica estuvo en contra de ellos si te das cuenta ves el búho ahora pon la del búho imagínate tienen un búho ese es el mismo que está en el billete y es el marco con que ellos tienen de representación el búho de los iluminati fue en 1776 eso fue en Alemania en una región de Bavaria en Alemania donde nació esta historia eso está cerca para que lo tenga cerca de Múnich 70 kilómetros de Múnich a la orilla del río Danubio ¿se acuerdan del Danubio Azul? el objeto que tenían era derrocar los gobiernos como les dije ahorita reinos del mundo estos tipos de sectas para poder funcionar todo el mundo en un nuevo orden un orden total militario por eso cuando vemos aquellos gobernantes totalitarios nos damos cuenta que quieren gobernar todo gobiernan un país lo vemos en Cuba lo vemos en Venezuela lo vemos en el oriente y gobiernan un país entero y hacen lo que les da la gana imagínense si un solo gobernante que entra con cara de oveja fíjate que tremendo el don de Cristo ¿no? como muestran a nuestro Señor Jesucristo como una oveja y luego fuerte ¿verdad? un león de la tribu de Jehová ¿sí o no? el anticristo se muestra como una ovejita cuando comienza la historia igual porque él es un imitador pero luego después que se muestra como una ovejita todo chévere todo alegre ya cuando abren ese segundo se muestra diferente ya comienza a mostrar su cara si te das cuenta ellos quieren no solamente un nuevo orden mundial sino también una nueva una religión sola totalitaria el ecumunismo y un día de esto les voy a hablar solamente de eso el ecumunismo es que todas las religiones podamos unirnos los musulmanes los cristianos ya ha pasado ya ha pasado y se reúnen porque ellos lo que necesitan es coger tu mente para estos tiempos y acomodártela a que todo lo veas normal si te das cuenta muchos de ellos aún hasta son homosexuales con poder para que sepas con mucho poder y mucho dinero para manejar las cosas por eso tú has visto que nos han metido goles en contra de la palabra y en contra de la biología humana nos meten goles y nos hacen ver que todo esté bien o no te has dado cuenta que todas las novelas hoy día y todas las y todas las novelas y todas las series algo tiene que tener de eso ya tú sabes de que eso te estoy hablando si o no de alguna manera te lo meten sabes por qué porque necesitan trabajar tu mente a que lo veas normal y nosotros muchas veces caemos pasa el episodio rápido si ya estás viendo la serie por favor si no cámbiala hay cosas que hay que apagarlas mi hermano ellos necesitan manejar una moneda única se han estado haciendo detalles cosas por ahí dicen de una una de la otra y demás pero el problema no está en una moneda mi hermano querido les decía el domingo pasado se les decía que ya no se compra con moneda se compra con el teléfono yo compro con el teléfono yo me meto en esa pero lo que no me voy a meter es en la otra agarra la tecnología más no te metas en lo que no sabes mi hermano porque te pueden agarrar eso han oído hablar del microchip ¿verdad? si olvídate que eso que están poniendo no es el del último el del 666 no pero te están acomodando la mente para que cuando venga el verdadero no veas normal mi hermano si te das cuenta ahí siguiendo el billete mira ahí la pirámide esta parte superior de la pirámide si te das cuenta ves una pirámide y ves un ojo arriba ¿lo estás viendo? en la foto supuestamente el ojo de Dios que lo ve todo para poder disfrazar la verdad de lo que está detrás de todo eso el ojo representante y fíjate que es interesante desde los egipcios era un amuleto y la palabra está en latín somos americanos anuint copetus dice ahí yo no sé leer el latín pero lo leo de la manera que pienso que debe ser que significa nuestra empresa es exitosa se oye bien también ¿verdad? tiene un trasfondo lo han puesto como símbolo de Dios o destino pero se hicieron cierto tipo de reformas luego y se llamó anuint coeptis o coeptis no es en inglés latín gloria a Dios por lo que sabe el latín aquí es traducido por el departamento es traducido con el nombre de departamento de estado ¿se le oye esa palabra? departamento de estado sí bolsa de los estados unidos en la parte inferior de la pirada podemos ver el nuevo orden securórum que traducido es el nuevo orden mundial ven la foto les estoy dando el toque para que puedan entender todo lo que les estoy hablando como hemos dicho antes hacer la referencia a la ideología de los illuminati ojo orous orous del antiguo dios egipcio era una una simbología era un amuleto egipcio que daba poder aún hasta para sanar los ojos ¿verdad? daba poder era un amuleto de poder para los poderosos ¿ya? pero lo vemos ¿cuántas veces han pasado un billete por tus manos? ¿lo has visto? yo sé que no observando la base donde está la pirámide nos encontramos un número romano que es ¿verdad? M, D, C, C acuerda que los números romanos tienen están en letras pero tienen una numeración y los que saben números romanos yo los conozco no sé si tú pero estudialo que es la nación ¿verdad? que en notación decimal es el 1776 el año de la independencia de los Estados Unidos para aquellos protestantes que vinieron para acá protestantes que vinieron para acá protestantes ¿verdad? el año de la independencia de Estados Unidos el año también que Adam Weishaupt alemán tampoco lo sé fundó el nuevo orden de los Illuminati el mismo día no podemos dejar escapar el hecho que la pirámide tenga 13 escalones y nos notamos 13 números que está muy presente en el billete de dólar tiene 13 escalones cuando tengan tiempo en su casa cojan un billete y empiezan a analizarlo el pastor dijo mentira no revísenlo ya 13 pisos en la pirámide 13 el nombre de la palabra Anuncin Copetis ¿verdad? tiene 13 letras letras barras verticales en el escudo 13 13 rayas horizontales en la parte de arriba del escudo 13 hojas de la rama de olivo 13 frutas y 13 flechas ¿por qué 13? fueron los 13 estados cuando hubo el ¿cómo es? la conquista y sacar a los a los de Inglaterra de aquí se ve bien pero también en el 13 del número de la transformación para los mazones número de transformación para ellos porque es transformar transformar los países ¿entienden? ¿van entendiendo la transformación de los países? cambiaron este país que era antes colonizado para un país de estos y así y así y así todos los países ¿todavía no crees que el nuevo orden mundial? si no lo crees pues sigue investigando mi hermano yo te dejo a que lo hagas piensa que todo esto es fantasía ¿crees que tendrás la paz y la seguridad de la manera en que estás? mi hermano querido están pasando muchas cosas y esto era cuando estaba comenzando el país en los 1900 que todavía estaba cruda las cosas pero están metiendo cosas poco a poco poco a poco para que todo se vea normal esto nunca lo habías mirado si no te lo digo pero está ahí escrito el nuevo orden mundial el anticristo con esto cambiaría el sistema económico del mundo fíjate que comenzaron con un billete y mi hija les explicó mucho sobre el tema el dinero pierde el valor adquisitivo de convertirse de una tarjeta ahora un pago de teléfono y ahora simplemente un microchip más adelante para pagar pero cuando él te diga aunque tengas la plata del mundo aunque tengas lo que tenga en el banco si él te dice no tienes no vas a tener no lo vas a tener no lo vas a poder usar porque todo está digital y a mí me llama la atención todo esto del orden mundial porque todo lo tenemos que controlar ellos lo tienen que controlar todo el mundo entero mira la pandemia el mundo entero está controlado careticas y demás pero todo tiene un trasfondo mi hermano querido todo tiene un trasfondo y bastante complicado porque necesitamos una cura una vacuna puede ser que aún para entrar tendrás que colocar si estás vacunado o no a través de chip o a través de cualquier otro tipo de cosas porque se crean cosas para crear otras entienden se crean detalles y una necesidad ya en Europa se usa tipos de microchip para que cuando te dé un infarto esto se comunica directamente con la ambulancia y van y te recogen ya eso existe existe en la milicia los colocan para poder encontrar al soldado en cualquier parte eso existe eso es normal ya se está viendo normal el problema es que todas las cosas tienen que suceder de esta manera para poder entrar a lo que yo quiero cuando entre el anticristo ya todo es más fácil pero necesitamos crear una plataforma cuando vamos a evangelizar tenemos que orar a Dios oramos a Dios y pedimos por las almas y luego salimos primero lo hacemos en el espíritu y luego salimos correcto igualmente trabaja el anticristo y trabaja todo el orden toda la la parte satánica ellos buscan maneras formas palabras para poder crear luego lo que ellos quieren a ellos no les importa el tiempo porque el tiempo va a llegar entonces ya no vas a poder comprar aún sabes que pastor voy a comprar oro y voy a guardar la plata en oro que chévere me voy a ir a una parte y guardo el oro y lo voy a enterrar debajo de la tierra voy a enterrar billetes debajo de la tierra voy a enterrar plata mira lo que dice la palabra en Ezequiel capítulo 7 19 reina valera versión 60 arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado ni su plata ni su oro podrá liberarlos del día del fulgor de Jehová no saciarán su alma ni llorarán sus extrañas porque han sido tropiezos para su maldad ni eso vas a poder tener porque cuando venga la verdad no hay manera de cómo esconderte no hay forma entonces cuál sería el sistema del anticristo organizaría para esta historia cómo él se mecainaría mi hermano él no inventa nada ya Dios nos da prevenciones y nos muestra cosas para poder hacer y contrarrestar porque aunque le dio permiso de todos modos a nosotros a los escogidos del Señor nos entrega herramientas para poder luchar en contra del mal mi hermano querido mira lo que dice la palabra la respuesta está cuál voy a hacerle la pregunta nuevamente cuál sería el sistema del anticristo organizaría Apocalipsis 13 6 16 dice y hacía que todos y hacía que todos los pequeños o sea más pequeños más pequeños a lo contrario más grandes más grandes más ricos más pobres libres y esclavos se le pusiese una marca en la mano derecha y luego en la frente porque aquí porque aquí áreas específicas ¿verdad? en la frente y ninguno pudiese comprar ni vender ¿está escrito o no? lo digo yo lo dice la palabra sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia el número de su nombre porque 6 6 6 es el número de él 6 es el número del hombre al sexto día fuimos creado ¿no? elevado a la tercera potencia aquí hay sabiduría dice la palabra aquí en el verso el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues ese es el número del hombre y su número o sea ahí lo dice el número del hombre y su número es 766 666 666 lo vamos entendiendo vas entendiendo el mover que hay en todo esto sabes estamos a las puertas de algo poderoso que está sucediendo y que va a suceder el cuarto sello morirán casi mil un millón seiscientos mil personas o sea mucha gente muriendo mucha gente muriendo pero todos estos muertos del apocalipsis todas estas personas que mueren por el anticristo porque él si no te pones la marca aquí o aquí lo que va a pasar es que te van a degollar acuérdate que en el momento del rapto aquellos que todavía quieren seguir la guachapita las guachapitas ojo tengan cuidado jóvenes les hablo a ustedes y adultos también por favor comiencen a arreglar su vida mi hermano querido porque mañana nos podemos ir por el rato o sea que un carro nos atropea ni Dios lo quiera puede pasar cualquier cosa mi hermano pero tenemos que estar firmes con el rey día a día porque porque en estos momentos cuando ya el espíritu santo se ha ido la era de la iglesia terminó en el momento del rapto termina la era de la iglesia Juan magistralmente organiza el libro porque fue Jesús el que le explicó hazlo de esta manera es el último mensaje y lo hemos hablado muchas veces pero resulta que la iglesia se va el espíritu santo se va ahora quedamos en el aire ya el que se quedó se quedó vamos a tener una segunda oportunidad pero la última segunda oportunidad no va a ser de la manera que te vas alegre y feliz y no vas a ver muerta acaso el día lo vio o no fue por un terbollino que se llevó el señor ¿verdad? ¿verdad? ¿enoc? Jesús si ves está en los cielos todas estas personas que mueren en el rapto acuerda que no vamos a estar tú y yo aquí estamos hablando para poder entender y convertir más gente sí porque todos vamos ahí ¿no? ¿correcto? eso es lo que estamos hablando aquellos que quieren seguir en la ya usted sabe tengan cuidado pero venga cuando tú le expliques a las personas que entiendan esta historia como deben ser ¿sabes por qué? porque aquellos que están allá arriba están orando y están diciéndole al señor clamando porque están ya en el quinto sello y están diciéndole al señor estas palabras dice 9.11 cuando abrió el quinto sello vio el altar las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo ¿hasta cuándo señor? ¿hasta cuándo señor? ¿hasta cuándo santo y verdadero no juzgues y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra en los que descansan todavía un poco más de tiempo hasta que se complete el número de los consiervos de sus hermanos que también habían ser han de ser muertos para esta historia o sea el que se queda es la única manera de salvarte mi hermano ¿te quieres salvar por rato o por una muerte natural ahora en Cristo Jesús o te quieres salvar degoviado y sufriendo porque eso es lo que va a pasar en este quinto sello la panorámica cambia ahora hacia los creyentes que estarán en la tribulación los cuatro primeros sellos fueron contra los inconversos como les di ahorita pero aquí comienza a revelar lo que estará pasando a los creyentes que se quedan y mueren en la tribulación el señor nos dice claramente que no va a detener la mortandad no señor la muerte será la mejor forma de salvarse son los mártires que habla aquí el verso el sello 5 los primeros meses de la gran tribulación estarán degollados mueren pero están pidiendo mire dale ya no queremos estar aquí él tendrá poder para masacrar a los creyentes y como así mira lo que dice 13 7 apocalipsis y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerá y alzó y vencerlos y alzó y se le dio la autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación aquí está mal pero Daniel dice 7 21 y veía yo que este cuarto cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía porque ya no está el Espíritu Santo para respaldarte en aquellos días los padres harán morir a sus hijos y sus hijos a sus propios papás Mateo 10 21 lo puedes leer al 23 el hermano entregará la muerte a su hermano y al padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre más el que preserve hasta el fin o veré hasta el fin este será salvo cuando os persigan en esta ciudad huid y a la otra porque es cierto os digo o cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el hijo del hombre el cristianismo será la única religión perseguida en la tribulación si te quedas serás perseguido si te vas nadie te va a perseguir estos son tiempos fuertes son tiempos finales el señor nos habló mucho sobre este tiempo y yo quiero que tú lo aterrices bien porque están pasando muchas cosas y estás viendo las cosas por ahí muy light yo creo que es tiempo de reflexionar de entender lo que está pasando para que verdaderamente puedas ser salvo y pasar a la nueva oportunidad que Dios te entrega